Ya yo siento algo Ya yo siento algo ¡Aprilas! ¡Aprilas! Madrugada de viernes con urgentes repercusiones de la liberación de Alfonso Severo, el importante testigo del juicio por el asesinato de Mariano Ferreira. Severo lanzó dolorosas declaraciones. Entre ellas, aseguró que pase lo que pase se presentará en el juicio, como estaba previsto. Severo fue tapa de los matutinos de todo el país. Luego declaró ante la justicia por más de cinco horas. En el cuarto día de la protesta de subalternos de gendarmería y prefectura, continúan las concentraciones, aunque menos numerosas, frente a los edificios Guardacostas y Sentinela. Al mediodía, se descomprimió el conflicto entre estudiantes secundarios y el Ministerio de Educación porteño. Luego de la reunión citada por la justicia, se anunció que no se realizarán cambios curriculares que habían generado las discrepancias. Venezuela vive horas de definiciones que tendrán su punto central el domingo durante la jornada de elecciones presidenciales. Las cartas están echadas y los dos candidatos dirimirán sus fuerzas en un sufragio que es realmente crucial. Chávez, por un lado, va por su tercer mandato y Capriles, por el otro, con una propuesta desde la derecha. Voto a voto el informe del equipo de Visión 7. La ley de medios viene generando climas de tensión, con el foco puesto en el próximo 7 de diciembre, fecha en que, según un fallo de la Corte, vence la cautelar del Grupo Clarín sobre el artículo 161, que determina la desinversión. El ministro de Justicia, Julio Alac, anunció que el Estado recusará la designación del juez jubilado Raúl Tetamanti, que es el magistrado que deberá decidir sobre el tema. El Estado Nacional también presentó un recurso judicial ante la Corte Suprema de la República de Ghana, donde está demorada insólitamente la fragata Libertad, con un reclamo de fondos buitres. Y más tarde, se difundió un repudio por futuros ejercicios militares de Gran Bretaña en Malvinas, los que incluyen lanzamiento de misiles. En Europa, la represión va de la mano del ajuste. Esta vez fue en Italia, cuando fuerzas de seguridad le aplicaron mano dura a los estudiantes que se manifestaban contra los recortes en educación. Caruso se mostró confiado con el plantel de San Lorenzo. Dijo que se siente tranquilo pese a las tres derrotas consecutivas. Y una polémica decisión ensombreció la tarde. Mauricio Macri vetó la ley de aborto no punible, aprobada recientemente en la legislatura. Fin de semana largo, éxodo en la ciudad, ánimo de descanso y disfrute. ¿Qué más podemos pedir? El testigo clave del caso Mariano Ferreira, Alfonso Severo, quien estuvo ayer secuestrado y luego apareció, declaró durante cinco horas, hoy ante un juzgado justamente a raíz del secuestro que sufrió. Fue liberado anoche, luego de permanecer durante todo el día privado de su libertad. Declaró en el polo judicial de Avellaneda, donde reveló que sus captores le expresaron que se dejara de joder con los trenes. El testigo confirmó que se presentará a declarar en el juicio oral y público por el crimen del militante del Partido Obrero, expresando que no tiene miedo de contar la verdad. Severo confirmó, tal cual lo expresó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac, que nunca había solicitado ser incluido en el programa de protección de testigos. Estoy volviendo a vivir. Ayer estaba muriendo y estoy volviendo a vivir. Es algo que, bueno, ya sabremos cómo sigue esto. No tengo ningún miedo. No tengo ningún miedo y quiero decirle que voy a salir, seguir saliendo como venía saliendo ahora, por donde tenga que salir. Y bueno, si me toca perder, como se dice, perderé, pero por una causa me iré tranquilo, sabiendo que o se arregló algo o sirvió algo que yo pueda poner algo mío para que esto se arregle. Y bueno, y hoy esta tarde siguen los llamados y poniendo musiquitas raras. Siguen, entonces... ¿Acaso domicilio o a sus teléfonos celulares? No, a teléfonos celulares no, a la remisería. ¿A la remisería? Bueno, creo que sangre es lo que me dijo el doctor ayer y bueno, que se va a ir yendo con los días porque fue un golpe eso. ¿Estuvo siempre arriba de una camioneta? Eso no se lo puedo decir. ¿Va a declarar? Sí, voy a declarar. Esos que se queden tranquilos, voy a declarar. La única forma que no pueda declarar es que esté muerto. A través de un comunicado de prensa, Mauricio Macri comunicó que vetará la ley de aborto no punible, que se había sancionado hace apenas unos días en la legislatura porteña. La situación preocupa realmente porque además Macri también había anunciado en el mismo día de hoy la práctica de un aborto no punible, pero a partir del protocolo designado por el ex ministro Lemus. Lo que preocupa es que la ley tal cual lo prevé el fallo de la Corte Suprema no se va a cumplir en la ciudad de Buenos Aires. Tras sancionarse la ley de aborto no punible la semana pasada en la legislatura porteña, por 30 votos a favor y 29 en contra. El próximo martes se realizará la primera intervención que tendrá lugar en el hospital Ramos Mejía. Es un hecho memorable porque después de casi 90 años que se sancionó el código penal, se va a poner en práctica un derecho que le asiste a la mujer que es decidir acerca del futuro de su propio cuerpo, de su deseo de ser madre frente a una situación grave como en este caso que ha sido producto de la trata. A través de un comunicado de prensa difundido a los medios de comunicación, se informó que el jefe de gobierno, Mauricio Macri, decidió vetar la ley al considerar que excede lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al cumplirse el cuarto día de las protestas que realizan efectivos de la Gendarmería y Prefectura, en reclamo de mejoras salariales, miembros de ambas fuerzas se autoconvocaron para este sábado del mediodía a una reunión en el barrio de Retiro. Los subalternos dijeron que seguirán por lo menos hasta el martes con la movilización, día en que el gobierno ofrecerá una respuesta sobre el petitorio entregado. Hubo un principio de acuerdo entre los alumnos de colegios secundarios porteños y el ministro de Educación, Esteban Bullrich. En principio lo que se anunció es que no se van a aplicar los cambios, las modificaciones curriculares que se habían anunciado y los estudiantes evalúan levantar las tomas. Los cambios curriculares propuestos por el gobierno de la ciudad para los colegios secundarios porteños quedaron suspendidos y serán debatidos el próximo año. El ministro de Educación, Esteban Bullrich, se reunió con dirigentes estudiantiles en el despacho de la jueza Elena Liberatore, quien los había convocado. La propuesta consiste en primero unas jornadas, nueve jornadas mensuales el año que viene, que era lo que nosotros pedíamos, nueve jornadas mensuales. Y después, a partir de eso, la suspensión del cambio curricular en normales, comerciales y bachilleros y la implementación de un cambio curricular en técnicos, que eso es lo que tenemos que debatir bien en técnicos en los primeros años. Nosotros tenemos que debatir si aceptamos este cambio curricular en técnicos en los primeros años, pero bueno, hay un gran avance en el sentido de que nosotros tenemos las suspensiones normales, comerciales y bachilleros y además las jornadas que nosotros existíamos. Ahora los estudiantes resolverán en las próximas horas si levantan o no la toma de escuelas públicas. Nosotros, bueno, lo que le exigíamos al gobierno de la ciudad, en parte está cumplido. Nosotros ahora tenemos que ver, bueno, cómo extendemos esta lucha, pero en un principio las tomas, bueno, podrían levantarse. El gobierno expresó su categórico repudio a la realización por parte de Gran Bretaña de nuevos ejercicios militares en Malvinas. Esos movimientos incluyen, según anunció el Reino Unido, lanzamiento de misiles. Las actividades están previstas para el periodo entre el 8 y el 19 de este mes. El gobierno argentino, mediante cancillería, emitió un comunicado de repudio. También fue visto con preocupación por la organización pacifista Campaña para el desarme nuclear, la más importante de Gran Bretaña. El ministro de Justicia, Julio Alac, anticipó que el gobierno recusará la designación del juez Tetamanti. Verificamos la existencia de una maniobra destinada a designar un juez subrogante funcional a los intereses del Grupo Clarín para pasar en la causa que tramita en el Juzgado Civil y Comercial Nº 1, Federal Nº 1 de la Capital Federal, a los efectos de intentar declarar la inconstitucionalidad del artículo 161 establecer una nueva medida cautelar que frustre la norma que hace tres años votó en forma abrumadamente mayoritaria el Congreso de la Nación. Por un lado, se trata de designar un juez subrogante que sea funcional a los intereses del Grupo Clarín. ¿Tetamanti? Tetamanti, producto de que su designación no ha sido regular y porque tenemos fundadas sospechas que pueda estar destinada a su designación tan rápida a los fines de declarar la inconstitucionalidad de la norma. La designación de un juez subrogante habitualmente se hace mediante un pleno de la Cámara o mediante el voto de los presidentes de las salas. En la designación de Tetamanti participaron solamente dos personas, que son el doctor Recondo, que ha sido secretario de Justicia del doctor Alfonsín, y quien ejerce la presidencia del doctor Farrell. Solamente dos personas, que además Farrell está jubilado y ha vuelto a subrogar. Estamos a horas de las importantes elecciones presidenciales en Venezuela, que son realmente relevantes a nivel mundial porque se juega la continuidad del presidente Hugo Chávez. Hay un equipo especial de Visión 7 que va a estar transmitiendo voto a voto todo lo que suceda el domingo. Vamos a ver ahora un informe de ellos. A horas de las elecciones presidenciales del domingo 7 de octubre y ya instalada la veda electoral en los 23 estados venezolanos, son ahora las organizaciones internacionales y los movimientos sociales los que marcan la ruta electoral hasta el momento mismo del comicio. Estamos apoyando en estas elecciones a Chávez y al PSUV. Creemos que es importante la consolidación de este proceso que viene llevando Venezuela, pero no solo para Venezuela, sino que para la región. Además de 204 obedores internacionales, más acompañantes electorales y la misión diplomática del Mercosur, el gobierno venezolano ha invitado a delegaciones de más de 152 países de todo el mundo a presenciar el acto eleccionario. Pensamos que la presencia internacional puede dar seguridad de que la voluntad popular se exprese, así que estamos aquí, es un momento importante, se vota por 15 veces desde que fue electo Chávez. La región se acostumbró a votar, se acostumbró a que la democracia sea apropiada por los gobiernos populares y por la oposición democrática. Bueno, y solamente en algunas ocasiones se acuden a golpes, pero por suerte eso cada vez va desapareciendo. Entonces cada vez que hay un proceso democrático está muy bueno, que es la región, que es la UNASUR, que estemos todos presentes. Hoy acá, luego en Brasil, en Argentina, en fin, que nos acompañemos mutuamente. Estamos en Venezuela acompañando lo que fue el cierre de campaña ayer, estamos con el presidente Chávez, vinimos una delegación aquí a la ciudad de Caracas, pero igualmente desde el punto de vista electoral tenemos un trabajo en la zona de frontera, en la ciudad de Cúcuta, Colombia, con los municipios de Ureña y San Antonio del Táchira. Venezuela en este momento es la vanguardia del proceso de cambio y transformación en el mundo, que tenemos que acompañar a Venezuela, al bravo pueblo de Venezuela, al subpresidente Chávez, como lo estamos haciendo desde Colombia, que es casi que un deber verdadero nuestro, americano, como decimos nosotros, buscar esa unidad de los pueblos que tanto hasta la vida dieron los próceres de nuestra América, por ello, por lograrlo. Bueno, y aquí estamos y debemos estar muy atentos, pero para apoyar a Venezuela. Hoy es viernes, comenzó la fecha, hay mucho de deportes y por supuesto de eso va a hablar Gabriela Previtera. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Este día viernes con una décima fecha del torneo inicial de la República Argentina, de la primera división que ha arrancado en la jornada de hoy, hubo dos partidos, uno acaba de terminar 0 a 0, el encuentro entre Tigre y Argentinos Juniors, donde sí hubo goles fue en el sur del Gran Buenos Aires, la NUS venció 2 a 0 Unión de Santa Fe. En un partido que marcó la vuelta a la victoria de Lanús, que llegaba de perder frente al Boys en la novena jornada de este torneo inicial y por otro lado un Unión de Santa Fe que lleva 14 partidos sin poder sumar de a 3, sin poder ganar. Sigue en esta mala racha el equipo de Nelly Pompido e incluso se complica aún más pensando en los promedios. Silvio Romero iba a marcar de esta manera. Fíjense la muy buena definición para poner el 1 a 0. Aquí está, por encima del cuerpo del arquero del conjunto de Unión, marcaba el 1 a 0. Aquí los hermanos, obviamente, técnico y ayudante de los hermanos, los mellizos Guillermo y Gustavo Barros Esqueloto. Esta fue otra de las chances de peligro que hubo dentro del área, pero había penal. ¿Por qué? Y sí, porque lo tomaba Bruno Bianchi desde la camiseta a Mario Reguero y este mismo iba a ser el que después iba a ejecutar de esta muy buena forma. 2 a 0 se ponía este partido, 30 minutos del complemento, los únicos dos goles y de esta manera entonces Lanús ganó en el arranque de esta décima fecha del torneo inicial. Vamos a escuchar la palabra de los protagonistas. En el primer tiempo nos jugamos bien, en el segundo tiempo mejoramos un poco, pero creo que tenemos que dar más para ganar con más tranquilidad. ¿La pensaste cuando se la picaste al arquero? ¿O dudaste porque la amagaste también? No, no, ya tenía en la cabeza tirarse la por arriba porque me había quedado picando. Arrancamos bien en el segundo tiempo, porque en el primer tiempo no podíamos tener la pelota, pero recién en los últimos 10 minutos podíamos generar algo. Por suerte se pudo destrabar el partido con un gol y eso te permite jugar más liberado. Y el segundo tiempo creo que nos permitió eso, jugar con más tranquilidad y pudimos llegar más al arco rival. Mientras vos no ganés la mejoría también se ve menos. A lo mejor si vos ganás la mejoría se ve mucho más. Es lo que pasa siempre con los resultados puestos. Pero yo no me quedo con eso. Quedan ahora, le vuelvo a decir, trabajar fuerte estos 15 días y el que llegue mejor al partido con San Juan va a jugar. Y así pasaba la palabra de los protagonistas en este que fue el primer partido que abrió la décima fecha del torneo inicial. 2 a 0 entonces la victoria de Lanús sobre Unión. 0 a 0 Argentinos y Tigre. Así va a continuar esta décima fecha. Día sábado, 14 horas para San Martín de San Juan del Bois. San Lorenzo en un partido más que complicado que tiene por la tarde a partir de las 16.15 frente a Arsenal de Sarandí. Sábado también, 18 horas, Estudiantes Gilmes. Y para la jornada de mañana, 20-20, cerrando el día sábado de actividad, Colón Racing, partido que se va a disputar en Santa Fe. Entre los dos creo que se empieza a definir un poco lo que será la cima de la tabla de posiciones, Pablo. Porque Racing, Colón, Newells, tienen posibilidades de pelear este campeonato. No lo digas, no lo digas. No quiero decirlo, no, no. El problema es decirlo. Día domingo, 15 horas. En Córdoba, Boca va a visitar a Belgrano. A partir de las 17.15, Independiente, Frente Atlético de Rafaela. Newells-Vélez, otro de los partidos muy atractivos para ver esta fecha, donde también se comienza a definir la zona de arriba. 17.15 del domingo. Y River, cerrando la jornada, Frente a Godoy Cruz en el Monumental, a partir de las 19.30. Celebro la vista que tenés, quiero decir, porque le voy a contar a la gente. Nosotros vemos la placa esta, la vemos en un monitor. Si usted lo ve, no se lo ve en un monitor. Si la tuviese que ver yo, no podría. Sería como toda una cosa lublada, tendría que tener mis anteojos acá. Estoy coqueto, no uso los anteojos al aire. A punto de apelar a la computadora. Pero no, no, está muy bien. Tu vista te favorece. Hasta aquí el primer bloque de 18.7. Resumen, no se vayan. Quedan muchas más noticias y algo muy especial. Se los digo, quédense. Siguiente. 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 Gracias por ver el video.